Mucho para informar y mucho para contarles. Una de ellas es la mala noticia que tenemos para contarles porque nos involucra con el deporte, porque fue parte de nuestro todo Deporte Revive, porque su pasión fue el ciclismo, o una de las pasiones más importantes que tuvo en su vida fue el ciclismo, porque también fue jugador de fútbol de su club que lo vieron hacer, su pueblo que lo vieron hacer, hablando de las palmeras, él defendió los colores de las palmeras, pero después se aferró a esto que lo llevó a acompañar a su hijo, a despuntar el vicio él, personalmente, pero fundamentalmente también a acompañar a los chicos de Sunchales, entre ellos su hijo, que fuera siete veces campeón argentino, hablando de Cristian Kach. Y en nuestro ciclo de Todo Deporte Revive, Pascual Kach, el ruso, como así se lo conocía, el tuna, como también se lo conocía, ocupó un lugar en los pupitres del Todo Deporte Revive, porque entendimos que también él debía ocupar ese lugar, teniendo en cuenta la gran historia que tuvo, acompañando el ciclismo, siendo ciclista él también. Y bueno, nos golpeó el lunes por la mañana, cuando se supo de su deceso, ahí hay fotografías, mirá, de cuando jugaban en las palmeras junto con Titi Borlachi, entre otros, con el mono Herrera, por nombrarle algunos de los conocidos de aquellos equipos de las palmeras. Pero nos sorprendió la muerte de Pascual Kach. A los 73 años, corrió su deceso, sus restos fueron velados aquí en nuestra ciudad de Sunchales, se respetó su religión hebrea, para que justamente en la tarde de ayer, a las seis de la tarde, sus restos fueran cremados en aire de paz allí en Tacural. Así que desde aquí enviamos una pronta recuperación a toda su familia, a sus hijos, a sus nietos, a su esposa, que lo ha componido durante muchos años. Y bueno, el ruso, más allá de haber tenido algún problemita cardíaco en el 19, lo cual sorteó en forma favorable, sus riñones dejaron de funcionar. Y eso en 10 días lo complicaron muchísimo para que después ocurriera el deceso. Muy rápido, ¿no? Para que muy poco pueda dializar así con ese tratamiento y rápidamente encontrar la muerte. Así que en paz descanse, Pascual. Víctor. Para muchos, o para no tantos, diría yo, aquel ciclo de todo deporte de Revive pasó casi desapercibido. Para nosotros no. Porque sabemos, cuando digo nosotros, hablo de Walter y quienes hablan, ¿no? Porque sabemos que para varios deportistas de Sunchales fue su última nota. Fue su último programa. Ya se dio con Oscar Girard, se dio con el doctor Eduardo Grosso, se dio ahora con Pascual Kach. Y entonces uno íntimamente se siente verdaderamente feliz haberle dado la oportunidad a quienes fueron deportistas y dentro del deporte marcaron un mito dentro de la ciudad de Sunchales para que después de tantos años vuelvan a expresarse. Internado en un osocomio en la ciudad de Rafaela se preocupó y se ocupó por saber de que le mantengan informado este vía celular, su hijo y su familia de cómo iban las cosas aquí en el Rural Bay en la fecha que le tocó a nuestra ciudad de Sunchales, la cual no pudo estar acompañándolo. Y su último acompañamiento junto al ciclismo fue en aquella prueba de celebración el año pasado cuando se celebró la prueba del hostal del Parque Cacique con las bicicletas de ruta las que tanto amaba él también y en las que tanto dispuntó el biche. Así que, Rusito querido, que en paz descanse. Laboralmente ocupó un sitio importante en Sancor Cooperativas Unidas Limitadas siendo empleado del recibo de leche y después también le tocó ocupar la silla como secretario general de la seccional Sunchales de Atirra por un periodo de cuatro años. Así que, Ruso, siempre te vamos a recordar. Queríamos no olvidarnos de esto porque sabíamos íntimamente que el Ruso también fue parte de nuestro Todo Deporte Review que nos acompañó y nos contó un montón de cosas que las guardaremos para siempre. Y el programa está grabado para todos aquellos que lo puedan ver en YouTube, en Medellano Digital para disfrutar todo esto que nos contó el Ruso. Así es.